¿Estás buscando un micrófono barato para empezar a crear contenido? Pues déjame presentarte al Mahomo DM30 RGB, una opción por menos de 50€ con el que podremos iniciarnos en el mundo del streaming, podcast e incluso para jugar. Combinando estilo, buenos materiales y calidad de audio, vamos a descubrir por qué este micrófono se ha convertido en todo un top ventas. Cuando me llegó lo primero que me llamó la atención fue la caja, porque tiene un diseño muy simple pero es bonito, con una foto del micrófono en el frente que te hace pensar. Esto promete. Y ya al abrir la caja, ahí estaba el micrófono bien protegido y listo para empezar a utilizarlo. Venía ya montado con el soporte todo en uno y el cable USB de un metro y medio aproximadamente, que realmente es lo que necesitamos para conectarlo y empezar a grabar. Al coger el micrófono lo primero que notas es que se siente robusto, se siente firme, nada de estar con un juguete barato por aquí. Está hecho mayormente de metal, lo que le da una apariencia de mayor durabilidad. Y eso es algo que se agradece especialmente si eres de los que lo piensa mover de un lado a otro. Y como os dije antes, viene con un cable USB que lo bonito es que trae directamente el adaptador para que sea tanto USB-A como USB-C. Y esto es muy bueno porque si tienes un MacBook Air como yo, no necesitas ningún adaptador externo. El Mahomo DM30 es un micrófono bonito diseñado para gamers con buen gusto. Está hecho casi todo de metal, nada de plásticos baratos y por eso nos da esta sensación de robustez. En cuanto al diseño lo podemos encontrar en diferentes colores como negro, blanco, rosa y púrpura, de manera que encuentres el adecuado a tu setup. El soporte es una pasada, es firme y te deja mover el micrófono como te dé la gana, pero lo mejor viene en sus funciones. Tiene luces RGB que puedes cambiar a tu gusto y además su patrón cardioide es un puntazo porque capta tu voz de lujo y deja fuera esos ruidos molestos de fondo. La perilla multifunción es todo un acierto porque puedes controlar tanto el volumen, la ganancia y hasta puedes silenciarlo en un clisplas. Y por último, una de las piezas más importantes de este micrófono, Mahono, que es su software para poder personalizar y ajustar el audio un poco más a nuestro gusto. Vemos que tenemos dos modos, el modo estándar y el modo avanzado. Es muy intuitivo de utilizar y las configuraciones son muy básicas. Tenemos la ganancia, el volumen del propio micrófono, que cuando lo ajustes verás que también se ajusta un poco la iluminación RGB. Luego tenemos la opción para poder escuchar lo que estamos hablando o no, es decir, activar o desactivar el volumen de los auriculares o ajustar su ganancia. Luego tenemos diferentes tonos que podemos cambiar la tonalidad del audio entre voz profunda, voz natural o voz brillante. También si te gusta el RGB, aquí puedes personalizar tanto la intensidad del brillo como cambiar de color. Como ves es muy intuitivo, sencillo y fácil de utilizar. El modo avanzado es prácticamente lo mismo, pero encontramos algunas opciones más a nivel de ecualización. Si quieres saber más detalles, pásate por nuestra review completa en guiahardware.es ¡Suscríbete al canal!